El sector de la hostelería está siendo uno de los grandes afectados por la pandemia del COVID-19. En 2020 su facturación se redujo más de un 50% según datos del Instituto Nacional de Estadística. Hostelería de España estima que el pasado año cerraron definitivamente 85.000 bares y restaurantes. Los cierres y restricciones debidos a las medidas adoptadas frente a la crisis sanitaria han puesto al sector al borde de una situación preocupante. Bueno pues la situación es dura, es dura. Tanto para, voy a empezar primero por los compañeros, por el equipo, que bueno la gente que está en ERTE, hay gente que lleva ya un año en ERTE, pues bueno con una remuneración de un 70%, con muchos problemas a la hora del cobro, bueno pues al final es una situación dura. A ver yo la verdad es que estoy bastante preocupado por la hostelería porque creo que la falta de competencia, o sea nosotros ahora mismo estamos sobreviviendo pero hay muchos locales que no lo van a conseguir y creo que esa falta de competencia también es un riesgo para todos. O sea al final el tener poca oferta también y a la larga tienes poca demanda. Espero que cuando todo esto termine la gente se atreva a volver a hacer vida normal y que podamos sobrevivir todos. Sí, estar unidos y a ver y estar todos por el mismo, por lo mismo. Todos queremos satisfacer las necesidades de la gente de aquí como de fuera. Unas necesidades que ahora mismo pasan por ofrecer seguridad. Conforme nos dan una nueva pauta a seguir, nosotros rápido la cazamos al vuelo porque nos interesa que el cliente esté seguro y pueda venir a disfrutar de una comida o una cena. Bueno hemos tomado todas las medidas que marca el gobierno, tanto en distancia de seguridad y en aforos. Cumplimos con toda la normativa en tema de limpieza, nuevos productos de limpieza homologados por el gobierno. Y bueno, luego el tema de mascarillas, mucha higiene en manos, todo el tema de desinfección. En líneas generales la gente viene con una cierta reticencia, un cierto miedo, incluso preguntan si estamos cumpliendo con todas las normas y tal. Una vez que vienen y ven cómo se está procediendo creo que su tranquilidad aumenta en un grado alto. Yo sé que al final nada es perfecto, todo es posible, pero estamos intentando hacerlo lo mejor que podemos. Por ello en el grupo Vive Toledo, sus establecimientos cuentan con un certificado de buenas prácticas avanzadas para la reducción del riesgo por contagio por coronavirus. Un certificado SICTEC de destino seguro. Sí, nosotros tenemos el certificado de SICTEC. Ya trabajamos con SICTEC anteriormente y ahora hay un certificado nuevo que es específico de COVID. Lo conseguimos al poco tiempo de empezar todo el tema de la pandemia. Nos pusimos bastante rápido de las pilas con este tema y somos de los primeros locales en Toledo de tener el certificado ya oficial. Las propuestas también marcan la diferencia. Pues mira, aquí os presentamos dos propuestas espectaculares de la abadía. Lo que te comentaba antes, encajamos la receta, en este caso salchicha criolla, un plato muy cervecero con nuestra hipa que le va a dar un toque refrescante, tiene un cuerpo ligero y es una conjunción perfecta. Va a combinar el ácido del tomate con el toquecito ácido de los lúpulos y el amargor de los lúpulos. Y luego tenemos el codillo lacado que tiene una reducción de salsa y con esta la acompañaremos con una pale ale que combina perfectamente con la selección de maltas que tiene pale y las levaduras ale. En nuestra cocina tenemos un gran equipo de cocina y de sala que hacen un trabajo excelente y tenemos una calidad en nuestros platos especial. Lo que hacemos es que al final queremos poner una puesta en escena, o sea, comer, comemos todos bien en casa, pero el ir a un restaurante significa disfrutar, compartir, aunque ahora no podemos compartir con demasiada gente, pero sí con nuestras familias y con nuestros allegados y poder ver cosas diferentes que normalmente no podemos probar en casa. A parte, bueno, tenemos una oferta diferente al resto, la mítica bomba, es nuestra patata rellena. A parte, bueno, tenemos también las pulgas, muy míticas también de allí del trébol y guisos típicos, la carcamusa, el ciervo, hechos siempre a nuestra manera. Lo que intuimos y lo que creemos es hacer lo que hemos hecho siempre en nuestros otros negocios del casco, ser constante, tener una buena calidad, manejar una buena materia prima y sobre todo cumplir con las expectativas del cliente. Adaptarnos, adaptarnos al barrio, adaptarnos a la zona de paso y adaptarnos a la situación. Todo eso nos lo irá diciendo el tiempo e iremos amoldándonos de lo que el cliente vaya demandando. Entre las nuevas opciones que ofrece el sector hostelero ha entrado con fuerza el reparto de comida a domicilio. A nivel general, pienso que el teletrabajar y el poco tiempo en casa para poder cocinar, pues ya no depende de la pandemia o no, sino son cosas que ya están y se van a quedar. Entonces, habrán negocios, como he dicho antes, que se mantendrán y otros que por el tipo de comida que ofrecen, pues no podrán mantenerse. Pero Toledo sí, igual que el resto de las ciudades puede ser una alternativa de un público objetivo que va buscando ese servicio. Los nuevos tiempos también hacen que los negocios tengan en cuenta aspectos como la sostenibilidad. Todos los tiempos han cambiado, medio ambiente, la cooperación con la gente que te rodea. Tenemos una cerveza que la elaboramos nosotros, tenemos una elaboración propia. Nosotros también contamos con un huerto ecológico en el que es una cooperación y de ahí nos proporciona un montón de alimentos y de producto para la elaboración. Al final, eso es lo que va a sacar adelante o lo que puede sacar adelante a una ciudad. No contar con factores externos que puedan generar crecimiento, sino que internamente también la comunidad tiene ese poder para desarrollar un poder económico interno. Porque bares y restaurantes son lugares de encuentro ligados a nuestra cultura. O sea, la gente no viene aquí a tomarse un café. O sea, es una experiencia completa. Es el salir de la oficina, el airearte un poco, el hablar con nosotros, el tomarte el café, que no es lo mismo que el de la maquinita de la oficina. Es parte de nuestra cultura. Al final, necesitamos, no necesitamos unos a otros. Nosotros en ese aspecto estamos muy mentalizados y muy focalizados en que eso no se pierda y que seamos un punto de referencia para ellos. Tenemos la gran suerte de tener muchísima clientela de la tierra y sí que se nota que en este momento nos están apoyando y siguen viniendo y nos permiten por lo menos continuar. ¡Suscríbete al canal!